Bueno, aquí ya tenemos la terminal Siemens, que nos está presentando un problema de falla de la imagen y pues no era clara. Entonces en estos momentos ya hicimos cambio de componentes y pues vamos a hacer las pruebas de funcionamiento. Aquí vemos que ya nos está dando bien la imagen, no nos salen las líneas o las fallas que estaba presentando. Aquí ya vemos que nos está cargando el Windows. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer pruebas de funcionamiento del Touch. Entonces aquí vemos que nos está habilitando los diferentes íconos. Nos permite seleccionar todas las opciones. Entonces aquí también podemos probar que la pantalla Táctil quedó buena, quedó funcionando y listo para probar su emplante. ¡Gracias! ¡Gracias!